La cantante española Soraya Arnelas Se agranda nuevamente la familia. Olivia viene a completar el álbum familiar, ese que inició Soraya Arnelas junto con Miguel Ángel Herrera. Ambos tienen ya una pequeña llamada a Manuel. La futura compañera de juegos de la recién nacida, muchos de sus fanáticos han estado al pendiente de su embarazo. La cantante de Soy Esa Mujer compartía por medio de sus redes sociales los avances y novedades de todo su proceso de gestación. Una de sus pasiones es ser madre, que actividad que intenta combinar también con la música. Manuela y Olivia serán ahora las encargadas de poner en práctica ese título de «madraza» por partida doble. Sin embargo, este parto tuvo una particularidad, o mejor dicho varias. Primero que nada, Soraya ha querido hablar sobre la cesaría tema de interés para muchas mujeres que prontamente serán madres o quieren serlo en un futuro cercano. Luego de días de ausencia en redes sociales por motivos lógicamente comprensibles, Soraya Arnelas apareció con un gran mensaje sobre el inmenso riesgo que implica ser madre. Si bien es una práctica que ya lleva años perfeccionándose en las ciencias de medicina, la cantante advirtió acerca de algo que los médicos ni nadie le había compartido antes. Le tocó vivirlo por expertos. ¡Auch! ¿Cómo saberlo? Cada cuerpo es diferente al otro. En pleno proceso de recuperación, la artista aprovechó para decir que este tiempo de cesárea está siendo «duro» para ella. Por ese motivo, tuvo que agregar la siguiente aclaración, pero tendréis que esperar. Soraya todavía no se recupera y desea estar bien para poder presentar a su pequeña al mundo. Como lo expresó claramente, no es que los bebés recién nacidos sean los más bonitos del mundo, pero al tratarse de una cantante tan querida y expuesta en redes sociales, la audiencia pide conocer a la pequeña, que trae paz. Lo aclaró en la siguiente historia todo a su tiempo, además de agradecer las infinitas muestras de cariño. ¡Gracias!